contacto latino la biografía musical de la radiodifusión para el mundo señoras y señores queridos amigos de este bello universo a partir de este momento dispóngase a disfrutar de contacto latino la biografía musical de la radiodifusión para el mundo esta es una producción y locución de carlos osuna el musicógrafo conocer a nuestros artistas nos une más a su música hoy compartiremos sus vivencias resumidas en estos minutos dedicado a uno de ellos nuestro invitado especial de hoy es de puerto rico andy montañez el querendón de la salsa andy montañez es uno de los cantantes más queridos de su país narración de la historia de la música popular de puerto rico el nombre de andy montañez tiene categoría de grandeza simpatía caballerosidad y señorío con más de cuatro décadas de trabajo artístico el venerador niño de trastalleres andy montañez ha logrado construir un catálogo musical que enaltece el cancionero nacional capaz de elevar su voz en registros altos transformando sus interpretaciones en joyas que brillan con la intonación de cada melodía así es andrés andy montañez rodríguez una de las figuras de la canción popular de la isla de puerto rico un hombre rebosante de sabiduría sencillo y enamorado de su pueblo su familia y su arte su madre lo encaminó a cantar andy montañez es hijo del barrio detrás talleres de santur en la ciudad capital un sector que aún conserva en sus callejuelas la historia del mundo industrial que floreció en el país durante los años 40 y 50 allí nació andy montañez el 7 de mayo de 1942 en el callejón 974 la rosa en casa de sus abuelos son doña alejandrina alejandro y don tomás montañez de su niñez andy montañez se recuerda su encanto por la música aunque confiesa no imaginó que el derrotero que le esperaba habría de colocarlo entre las figuras más veneradas y refulgentes de la canción caribeña su pasión por cantar la hero de su padre expresó andy montañez don andrés un bohemio prendado con la sonoridad de los tangos y los boleros y quien solía reunirse todas las tardes con sus amigos para tocar guitarra y cantar aliviendo así la carga de una jornada intensa de trabajo mi casa siempre fue el encuentro de la bohemia del barrio y yo crecí en eso así que disfrutemos de este gran tema titulado juli a y 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 qué bueno está qué bueno va Julián, 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 Julián ¿A ver, mi hijo Julián, tú te creías que yo iba a morir? Ahora que yo voy a vacilar ¡Eh! ¡Palami, palamarilla! Andy Montañez es uno de los pocos salseros famosos Que optó por mantenerse fuera del control de la hegemónica empresa Fania Justo en la época en que el sello discográfico controlaba la mayor parte del mercado Yo me sentía bien cómodo en el combo Allí era cabeza de ratón y no cola de león La Fania tenía un boom Pero muchos compañeros se quejaban de que un año estaban en el tope Y al otro venían y los bajaban para trepar a otro cantante Andy Montañez manifestó que cuando lanzó su carrera en solitario Luego de la experiencia de Dimensión Latina Se mantuvo como integrante del sello TH y luego de la compañía Velvet Asimismo sostiene Andy Montañez Que a diferencia de otros cantantes de su época Nunca le pasó por la mente emigrar a Nueva York Ciudad cuna del despegue salsero Se me hace difícil concebirme fuera de mi isla Y Nueva York nunca me llamó la atención Ahora menos Me fui a Venezuela por la oferta de trabajo que recibí allí Tuve grandes experiencias Y si tuviera que mudarme del país sería para Venezuela Señaló Andy Montañez Y aquí este hermoso tema titulado Casi te envidio Te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Que así te envidio por tener otra ilusión ¡Curazón! ¡Curazón! Contacto En 1997 Andy grabó el tema ¿Qué es lo que pasa aquí? Para la última producción que hizo Masuchi para Fanny A quien murió meses después del lanzamiento del disco en Puerto Rico Andrés Montañez Conocido en su barrio como Junior Arribó al Gran Combo de Puerto Rico A la edad de 20 años A pocos meses de constituido el grupo en 1962 Contando con la exigua experiencia artística Aunque le sobraba talento y tenacidad Transcurrido varios meses de su llegada al grupo Andy Montañez Comenzó a trabajar en su primer disco El Gran Combo de Siempre Que salió al mercado a principios del año 1963 En esta producción Andy se dio a conocer con el éxito La Muerte La melodía que hizo famoso el álbum Que también incluyó a La Loba de Belén El Pluquero Cosas de la Vida Cabeza de Hacha TBC en Carrabal La Bafafa Y Belimena A partir de entonces el nombre de Andy Montañez Refugió como integrante de una de las instituciones musicales Más completas Llamativas y bien logradas En nuestra historiografía musical Su paso con el Gran Combo Duró 15 años Y produjo 37 discos Incluyendo los álbumes copilatorios De los que se desprenden éxitos como El Barbero Loco Julia Milonga Sentimental Y vagabundo Que no navegue por mares tan profundos Que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Pero que no se pierda no Que no se pierda no Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuídame a mi saco Mi lagarro bien distinto Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no La voz potente y armónica de Andy Montañez Lo convirtió en poco tiempo En una de las principales figuras De la canción popular Dentro y fuera de la Isla Razón Por la que nunca le faltaron Ofrecimientos y contratos De casas discográficas y agrupaciones Andy siempre se mostró fiel Al compromiso de palabra Que habían sostenido con Rafael Itier Desde sus inicios en el Gran Combo Y no consideró ninguna propuesta Rafael es como mi padre Me enseñó mucho Y la fuerza que yo tengo en mi voz Se la debo a él Recuerdo un día que estábamos ensayando Los números me estaban quedando muy altos Y que me estaba subiendo mucho los tonos Él me dijo Lo que pasa es que la voz es un músculo Y si no le das trabajo Se queda flácido Sin embargo En esta ocasión Durante una presentación El Gran Combo En la Feria de Cali En diciembre del año 1976 Luego de la intervención en Tarima De la Orquesta Dimensión Latina Andy recibió un acercamiento Del director del grupo venezolano Para que sustituyera a Oscar de León La oferta fue seductora La oferta fue seductora 100 mil dólares por año El compromiso de realizar dos bailes a la semana Y el resto cobrado por separado Un contrato con la firma TH Récord Para grabar como solista Y además la disposición de una residencia Y un automóvil En 1977 El nombrado niño de Trantalleres Abandonó el Gran Combo Se estableció en Venezuela E inició una nueva etapa En su carrera artística Como cantante principal De la Dimensión Latina Con la agrupación venezolana Permaneció tres años y medios Grabó ocho discos Y logró una cantera de éxitos Cobón Y me ponió un tambo Fue quien me hizo olvidar Pero que fue quien me hizo recordar De tu mal proceder Me tuve que fugar Contacto Latino La biografía musical De la radiodifusión Paz del Mundo Con más de cuatro décadas de historia El sacero Andy Montañez Que vive pensativo por la palabra Y cuenta con un dulce encanto Para comunicarse Elevando su verbo a canción Y transformando su mensaje en melodía También ha sabido ganarse El favor del público Por sus apariciones en zarzuelas Obras de teatro Proyectos cinematográficos Terenovelas Y unitarios Respeto mucho lo que hago Y creo que ahí estriba el éxito Además Soy muy dichoso He ganado muchas cosas Pero lo más importante El cariño del pueblo Afirma Andy Montañez La voz rica y poderosa De Andy Montañez Fue parte esencial Del sonido característico De la leyenda de la salsa La conformación de su colectivo musical Familiar Con la participación de tres de sus hijos A su orquesta Que sigue llenando escenarios En el mundo entero Y de seguir con este legado Familiar Tendremos otros siglos Seguro de más salsa Para todos los bailómanos Andy Montañez Un exitoso artista de Puerto Rico Para el mundo Hoy le presentamos Una breve reseña histórica Musical De un gran artista Originario de Puerto Rico Contacto latino La biografía musical De la radiodifusión Para el mundo Es una producción Y locución De Carlos Ozuna El musicógrafo Contacto latino La biografía musical De la radiodifusión Para el mundo